¿Sabías que el Circuito Génesis en el Medal Pantanos de Villa es el primer y único atractivo turístico inclusivo de toda Lima Metropolitana? Este icónico lugar, reconocido por Minciatur, busca mostrar a la ciudadanía la belleza de la naturaleza y la variedad de ecosistemas que nos rodea. Aquí, el turismo inclusivo es una realidad, ya que se ha implementado el turismo inclusivo para personas con discapacidad física, mental, intelectual, auditiva y visual. Asimismo, para adultos mayores y familias con niños pequeños, ya que contamos con rampas de acceso, baño inclusivo, paneles ápticos en alto relieve con lectura en braille y videos en lengua de señas. Catamaranes diseñados para el turismo inclusivo, donde pueden ingresar hasta 6 sillas de ruedas y personal capacitado para garantizar que cada visitante tenga una experiencia única e inolvidable. Y tú, ¿aún no conoces el Medal Pantanos de Villa? Ven y sé parte de nuestra comunidad inclusiva. ¡Te esperamos!